Este jueves viajará a nuestra entidad el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que realizará una gira de trabajo en la zona afectada por el huracán Ágata en los municipios de Huatulco, Pochutla y Pluma Hidalgo. También los miembros de su gabinete estarán en Oaxaca, donde se realizará una reunión con autoridades locales para evaluar el trabajo institucional que se ha venido llevando a cabo para ayudar a los damnificados. El Servicio Meteorológico Nacional informa que hay un 40% de probabilidad de que se origine un ciclón tropical en las zonas de las costas de Oaxaca y Guerrero, por lo que mantiene la zona en vigilancia. Cabe señalar que solo 24 horas antes la probabilidad de su formación era del 30%. Lo anterior de acuerdo con la información oficial, ya que a las 7 horas de este 8 de junio se registró el posible desarrollo de una zona de baja presión en el Océano Pacífico. Un diputado local exigió en tribuna del Congreso de Oaxaca que se persigue y castigue a todos los funcionarios que por acción u omisión permitieron que hasta este día continúe sin resolverse el asesinato de la fotoperiodista María del Sor Cruz Jarquín. Su madre, Soledad Jarquín, anunció que llevará el caso ante las instancias internacionales, por lo que el legislador indicó que es inadmisible que, para conseguir justicia, se llegue a estas instancias. Al ser cuestionado por el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que cumplirá su compromiso de que, antes que concluya su administración, se resuelva la investigación. En su conferencia de prensa de este jueves, subrayó que cuando hay voluntad, cuando hay convicciones, la justicia tarda, pero llega. El empresario mexicano Carlos Slim estaría interesado en adquirir Banamex y la filial a la venta del grupo Citi en el país, según reveló Blumer. En este sentido, tanto Inbursa como Mifel se han unido a la posible presentación de una oferta formal en el proceso de venta de Banamex, uno de los pedidos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la pertinencia que permanezca el negocio en México.